La música sabrosa del Perú, de mis amores, bailamos Oye, para que baile grajales, se llaman los palitos peruanos, cumbia Vamos a bailar sabroso, papel aluminio, papel estraza, todos los ritmos hueva La banda no paluca ni que tranza, Tuga Pitufi, 9-7 Vegeta, Fresona y el Pequeño Asher Todos los adictos plus, ven los palucas, famosos pechuguitas, el Chistri ¿Cómo dices? Para los bumbullas, clavi, Pequeño Kevin, Chorris Chimbombín, Gerrucha, Brian y la Chola ¿Qué dicen? Baila cumbia peruana ¿Cómo? Desde la Zaragoza, donde se chinga la más apestosa Sonido Chelsea Con la cumbia de las bandas El mejor que hemos escuchado Primo Sele, siempre te apoyamos El borrega Catarino, Cachi Perro, Borrega Chiris Ese cua famoso chamaco Todos los que faltaron Banda Bumbullas Primos 4-7 Príncipes del sabor Famoso Chisma en los malditos Cuervo 5-25 La banda unida, Papa La organización de Bumbullas Primos 47 En San Lucas Guamata llegó el Barrio 5 Pancho Adolfo Terranova Raytolina Adrián Reyes Kik Felipe Palo Gasper Lalo Toda la banda Chelsea Chelsea te apoyamos en resto Porque eres el padre y maestro Ese Verna El Lobito, Chano y Changuito Rana siempre con el Chelsea, gracias Chelsea Salimos con una razón Escuchar una canción El piropo de corazón Eso lo dice La zorra Famoso Pichín Tiburón, cabezas, meli Y el momón cochina Con el tema Muñequita Fea Desde Villa Vicencio Chelsea Chelsea, Chelsea, Chelsea Cumbia Tómale gordo Que en la casa pierde Chula mi cumbia Ya tenemos los discos a la venta Volumen 1 Échame la banda a la pantalla de video Cumbia Salud Como dice Salud bichis borrachos Cena Cumbia Sonideros TV 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 Cumbia Venga la cumbia Sabrosa, sabrosa Cumbia Con la famosa cara de azteca Que bonita pantalla ingeniero Esa noche lleno En Grajales Por baile sin violencia Cumbia 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 Como dice Sal Sabor ¿Cómo dices? Para los... Grabame estos pinches borrachos aquí enfrente ¿Eh? Puro máximo, ¿verdad? Ángeles de la noche El famoso gordo chato chato frío Todos los ángeles ¿Qué es? ¡Qué bonito bailan! Los malitos peruanos Sonido Chelsea Mándame un saludo perrón El famoso Suárez 100% Chelsea, seguidor de corazón Chamacos forever Trajales heavy ¿Qué es? ¿Qué es el lado de la cabina? ¿Hora está de negro? ¡Ale, oye! ¡Cumbia! Chelsea Venga otro cachito pa' atrás Chelsea, Chelsea, Chelsea Chulas mis guitarras Chulas mis guitarras Somos sonideros, somos desmadrosos Primos del Diego, qué bendito Chema Suárez José Javis Ángel Con el bolillo, con el ángel del amor Ya nos la chingamos Chelsea Chula- мир Chula- Chula- Venga la cumbia Agoniza que se acaba Vamos Chulas Chulas mis guitarras Se va Que bonito tema Si señor Continuamos KC 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 ¡Gracias!